otra entrega mis compas vamos a seguir con el viso que hemos estado bien pegados y todas estas misiones que están acá por mi pelón oye esta es una misión secundaria que había que hacerla hace no sé cuánto tiempo ya que estamos acá hagámosla por mi compadre a ver dónde está la esta vamos mi pelado vamos por acá mi compadre y al inicio de la subida pienso que he pasado por acá pero claramente como no he hecho la misión no ha pasado nada y quería ver si alcanzaba a ser como parte de la misión principal no hace前 era ah oyebe da este segmento servirá para la eso es tener que parecen irios que pasó Rompe muros Si vienes a contemplar la marcha de los 10 Qué mala suerte En realidad vine a buscar a un tal Pento ¿Pento? Ese pobre infeliz estaba perdido antes de que azotara la tormenta No seas impertinente, soldado ¿De qué está hablando? El chico que buscas todavía sigue en la montaña Junto con otros dos Pento fue el único que decidió romper con la tradición Y escalar sin un compañero Tiene pocas posibilidades Y siento decir que no tenía demasiadas En cuanto a ser TENAC Tiene la mayor parte al revés ¿Piensan quedarse de brazos cruzados? ¿No deberían pedir ayuda? No podríamos hacer nada con esa tormenta Aunque quisiéramos Ahora esos chicos están a merced de la montaña Eso ya lo veremos Pero primero un par de preguntas Y hablemos, pela ¿Por qué están todos tan seguros de que Pento no puede escalar? Somos un pueblo de soldados Respetamos la fuerza y la agilidad Pento siempre ha carecido De ambas Se ha dedicado a limpiar desde que era un niño Aún así decidió enfrentarse solo a la prueba más dura de nuestro clan ¿Y creen que está loco por intentar? No me gusta esa palabra Cuando decidí usar armadura de mujer La gente también me llamó loca Creo que Pento siente que tiene que probar su valor Demostrar quién es Lo entiendo Créeme Pero ese ascenso es muy duro Incluso con buen clima Tiene un pelo extraño Lo único que vence ¿Qué es esa marcha que mencionaron? Una de las cumbres más difíciles de las tierras del clan del cielo Cuentan que los diez escalaron la montaña en parejas Durante su guerra contra las máquinas Para conseguir la marca del soldado Debemos subir en parejas Siguiendo los pasos de los antiguos Y recoger un emblema de sangre Una flor que crece en la cumbre Hasta que llegó Pento E insistió en escalar solo ¿Querrás decir que nadie quiso escalar con él? Intenté disuadirlo Pero técnicamente no hay ninguna ley que lo impida Así que lo dejé ir Me suena familiar Los Nora tienen un ritual similar Nadie quería dejarme participar ¿Y les mostraste su error? Sí Puedo intentar ascender la montaña A ver si encuentro a Pento ¿Hay otros dos escaladores desaparecidos? Solo uno La otra está ahí ¡Sica! Rocco y yo Estabamos descendiendo Cuando empezó una avalancha Nos separamos No podía ver nada No se ve tan herida así Alguien tiene que subir No puedes ver ni tus pies en esta tormenta No lo necesito Volveré Si la tormenta empeora Puedo usar mi foco Para encontrar a los escaladores Debería seguir las marcas Me llevarán al inicio Quiero ver algo Buen búho, bro Debe hacer un frío de la perra Si es que hubiera temperatura La sintiera Marcas Voy por buen camino Esto no me ha indicado nada El foco ¿Quieren un poco de esto? Parece que alguien está en apuros Bueno No existe nada Necesita ayuda Seas quien seas Gracias por la ayuda Alta rostro Si me permite ver Debería haber otro ¿O era ese nomás? Oh Le pegamos al tiro ¿Estás bien? No realmente Pero viviré Tu compañera de escalada Dijo que se separaron Durante una avalancha ¿Mi compañera? Sí La avalancha nos sorprendió Me barrió como una ramita Pensé que moriría Pero alguien me sujetó Y me puso a salvo Era pentó Arriesgó su vida por mí ¿Diste a dónde se fue? Subió ese risco a tu espalda Dijo que iba a completar el ascenso Le dije que era un suicidio Pero no me hizo caso ¿Puedes descender tú solo? Sí ¿No piensas ir tras él o sí? Vete Vuelve con Huicata Antes de que la tormenta empeore Huica Mira ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué huella Mi carnero Vamos ¿De acá? ¿De acá? Sí, acá me ha costado un poco Ya Vamos a llegar hasta allá Tienen que ser las joyas de pentó Espero que pueda alcanzarlo Parece que la avalancha destruyó casi toda la ruta de ascenso Hoy no tengo casi nada de madera Vento consiguió pasar de aquí El camino se derrumbó a su paso Quizá pueda planear ¿Hasta dónde tengo que planear? Voy a ver Tengo que superar esta brecha Que ahí Esa es el agua ¿Hasta dónde tengo que ir? Poco El soldado desaparecido debió subir por aquí Por acá Ahí está Lo logré A ver si ahora puedo retomar el rastro de pentó ¡Fuera de mi camino! Espero que sea pentó Tiene peinando con los bichos Parece que necesita ayuda ¿Quién anda ahí? ¡Suna amiga! ¡Suna amiga! ¡Suscríbete! 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 Así no va a mi compadre Vamos a recoger el ítem Necesitamos maderilla también ¡Miren! Por lo que veo no hace nada O sea No le pasa nada Upa Casi lambar Ah, no, puedo usar el foco Ya, mientras tanto Hablemos con mi compadre ¿Le parece? Y pelado Sé que se siente cuando tu tribu te menosprecia, pero... Entonces comprenderás por qué pienso Llegar hasta la cima de esta montaña O morir aquí Gracias ¿Qué estás haciendo? Este ascenso se hace en compañía, ¿no? Seamos pareja Ya ni me acuerdo cuál es el origen de esta historia Oye, necesitas esto ¿El camino parece seguir por aquí? ¿Listo? ¿Quieres algo de munición? Sí, también Mi compadre ¿Qué es ahí nomás? Vamos ¿Sabes mi nombre? Pero creo que no me has dicho el tuyo ¿Seguro que quieres verte asociada con el mayor fracasado del baluarte, Eloy? Me gusta formarme en mi propia opinión de la gente Bueno No todo el mundo puede nacer con una espada en la mano Pero al parecer ¿Qué fue eso? No lo sé Tal vez solo sea el viento No hay salida Quedó un pico de escalada del camino original Aunque no parece de mucha ayuda Lo siento Pero ver esto Eso fue increíble Derribaré este árbol Para abrirte el camino Por mí no hay problema Qué fuerza Mi pela Pase por mí, compadre ¿Ves por dónde se subirá por acá? Sí ¿Ves por acá? Sí Siguiendo como a la chucha Al lado Por mi pela Ahí Vamos a la chucha Por acá Porque yo voy a la chucha Creo que escale más de la cuenta Lo rompemos el saco, ¿no? Sí Sí Vamos Regresaste Aún tenemos que llegar hasta ahí Quedó, te apareciste Yo salí de bolas mía Mi pela Lo que falaba Eso es un daño irreparable Vamos Por aquí, Eloy Espera Aún hay que seguir subiendo Ya, sube conmigo Sigo pelado Aquí las misiones secundarias Siempre larga mi hermano Es que No sé cuál es el punto En que hay que ir Por acá no, ¿eh? Hemos subido hasta El fin del mundo ¿Cómo nos vamos a pasar esto? Llegamos 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 Me compare ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Hablemos Hablemos Mi compadre La tormenta Se está calmando Ahí está la flor ¿Qué se siente tener éxito? Es maravilloso Esto Lo es todo para mí Pero Aunque tú vuelvas con eso Su trato hacia ti No será diferente La verdad La verdad creo que Solo necesitaba Demostrarme Que era capaz Deberías volver Y decirles que estoy bien Quisiera estar a sol Si no te importa No tardaré mucho El culiao Gracias Gracias ¿Y dónde supuestamente hay que llegar con este compadre? Ni idea Ya vamos a hacer otra cosa Vamos a sacar refugio de ahí Y ahí Vamos a venir para allá Ya que estamos acá ¿Ya? Así que ¡Adiós, pelado! Lo mismo vamos a hacer Vamos a buscar el refugio Que se disfruta Estar en esta instancia Pelado Pega lo que quiero Que se marque Acá ya me marcó Que hay eso Ya pasé por ahí No me marco nada A ver si voy para allá No me marco nada Lo que quiero Vamos mi compadre Ya aprovechamos de Sacar la que era Bueno, está lleno de culiao acá La embarró Vamos a sacar el otro refugio Y hasta acá Vamos a ir a terminar la misión Ya Acá está arriba Venimos por acá ¿Qué pasó aquí? Será mejor investigar Ya se paró Una máscara tenat Algo pasó por aquí Parece que Hay un rastro de escombros Que sube por la montaña Ven, julia Ven, julia No te pongas a pelear Acaba de llegar al refugio El rastro acaba aquí Hola ¿Hay alguien ahí? Nada Tampoco hay indicios De un ataque de máquinas Quizá pasó Una permenca aquí Si hubo alguien aquí Hace tiempo que se fue Interesante Qué culiao Quiere puro pegarle A los buenos Está terrible Enojado Ya Entonces Vamos a hacer Un viaje rápido A terminar la misión Acá Si tenemos hoguera Vamos a aprovechar Las hogueras Ya Porque me quedo Sin Viajes rápidos Mira Me eché 20 minutos En una secundaria Eso más o menos Tarda Si la fuimos rápido Hay algunas que tardan Un poco ¿Dónde? Aquí está La people Tengo que recargar Madera Aquí está La chucha arriba Voy a llegar rápido Bueno Aloy Regresó Puedo saber Que Uno seguirá El camino De ir hacia adelante Nomás Pero acá Tome la otra ruta Escucho mis Subidas Pronto debería llegar Al final del camino No creo que Pento esté muy lejos Se va Eso Eso Ya me acordé Pero esta La vimos Así Caleta entrega Ni me acuerdo Y con mi bendición Te unes a nuestras filas Ojalá hayes tu camino Sobre las alas De los diez No puedes hablar En serio Él Un soldado Por favor Con Floro Sin ella Todos sabemos Que lo único Para lo que sirve Es para limpiar Mierda Eso Ahí quedaste Y se va Ponte un poco de nieve O se pondrá morado Gracias por salvarme la vida Quizá cuando consiga Mi marca de soldado Pelearemos en el mismo pelotón Permíteme regresarte El favor Es lindo Como tiene que ser Algo para conmemorar Nuestro ascenso Que los diez Te concedan siempre La victoria Te veré luego Pento Es así Nos dieron creo Que dos Poco de esquilas Nunca Tan mal Bueno Acá Como habíamos dicho Vamos a empezar A llenar Las habilidades Ya que estamos Acá ¿Este cuánto pide? Vamos Empezar a rellenar Todas Estas habilidades ¿Qué más tenemos Cerca? Ese campo rebelde Así que Vamos Para ese campo rebelde Vamos a ir Así De hecho De acá se ve Lo tiene controlado Este culiao De esto plagado De rebeldes Veré quién está Armando Y me cargaré De esa persona De cuando Que está controlado Ese culiao Y hueón Vamos a tener que pelear No hay prisionero El hielo Le haría mucho daño Ah no No arquece Un peligro Mira Mira Se le quita Todo el juego Lo empecé a atacar Ahí van a entrar De nuevo Ha estado El juego Ahí van a entrar De nuevo Ha estado El juego No son los que ve ¿Eh? No No llego ¿Ya ha murido? ¿Vos pensaba que No estaba muerto? Por lo menos Me pide eso Bueno Cuánta madera Nos queda La nada Mi hermano Vamos a tener que empezar A buscar ¿Ya no? ¿Ya no? Tengo que encontrar Algo Para mantenerme caliente Sí Como la muerte A ver No puedo esconder No puedo esconder allá No puedo esconder allá Va a haber el cadáver Cuidado Veo que su rastro Llega hasta acá Tiene máscara Sigue La flecha No la va a lastimar Voy a hacer Voy a hacer Mi vela Vamos Que le vaya bonito Mira Acá No creo que pueda Sí, sí puedo Acá Y ya que estamos acá Vamos a subir Nuestras habilidades Aquí hay una inclinación Entonces esto no se ve mucho Muy preciso Que más preciso Ojo Me pueden ver acá Yo por acá no Para que nos ocultemos Debe ser quien lidera Ese puesto Sí, culio Ojalá Matarlo En sigilo Güey, bebo Era mejor que no sea una broma De culiado Lo ideal es matarlo Y que nadie cache Así que Quiero ver Donde hay acá Como Ves ¿Por qué murió? Deme, deme, deme Deme Ya hay que Pensarlo Muy horror Así que Vamos a sacarle La máscara Está bueno Estamos agachados Ah, muy bien Está mala mía Toda buena esa Toda buena esa Eso Harto recurso Mi compadre Ya Parte lista Mi compadre Esta Se puede llegar así Pues mi compadre Así que vamos a ir Ahora acá Vamos a pescar Nuestra montura Mira Qué bueno que aparezcan acá No, po Dame eso Quizá puedo comerciar Con el brillo verde Qué pula Qué horrible Choro Entonces Hay que ir Hacia acá Carriaron Vamos a raspasar Los bosques Vamos a raspasar Madera Porque no tenemos Vamos a raspasar Vamos a raspasar Escaleta de madera acá, buen barro. Esto nos recargamos, pero brígido. No va, es que pasa piola con el mal. Vamos. Puta, el culiao. Me voy a matar, buen. Puta, mi montura, buen. Hay que la hagan pico. Vamos por acá. Vamos. se me quiere decir un montura de nuevo vamos a pasar el tiempo jugando a Arizona le llevamos media hora por mi compadre por acá está un poco más arriba y acá está muy inclinado igual está la chucha hay un refugio aquí estaré a salvo hay un registro de vuelos no veo la forma de llegar a la señal desde aquí la caja habrá acabado ahí dentro de alguna manera esto va claramente hay que colocar esto acá buena armadura bro antes estaba viendo como videos de lo que hicimos en Arizona 1 y este rat está como súper brígido pues el otro más brígido era más piola por lo menos el que usábamos siempre bien 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 Si caigo, me llevaré conmigo al menos a uno Ven aquí, monstruo de ojos rojos Fin ¿Ya no hay nada? Hay otra baliza de localización en la misma frecuencia Nos faltan Nos faltan averiguar todo esto Uy, qué hola esta Esta parte la habíamos pasado en un instante El cangrejo y acá no sé lo que hay Ya vamos a acá Vamos a acá Voy a caer en medio, tonto, es culio En una de esas puedo operarme a un hueón No, pero Sierra dijo que la atalaya estaba cerca de las cataratas Es hora de que vuelvan esos soldados Oh, no me la va a arrastrar La vamos a ir más rápido De ahí lo sacamos Hace harto tiempo que no veo un auto Autos generalmente tienen cosas Pero este no Mira Aún no podemos hacer esta hueá Aquí tengo que pasar la misión principal No está, no va a ir No va a ser de meter Vamos a sacar esto Pero esto no importa Para allá ahora Y también para allá Aunque podría ir para allá No voy a aprovechar el agua de la purga Lo puede montar Ah, agarro uno de estos culiados No, no, no No quiero operar con cangrejos Ah, no, está agachado Puedo controlado, ¿no? No, no, pues Yo voy Los alfa no los puedo controlar A ver si tiene Tiene unos barros nomás Ah, muy bien Ah, va a hacer ruido Conchete mayo ¿Qué hay? Por Dios Mira el culiao Ya, vamos Ahí no es bueno Pero de acá no me van a ver Ah, bueno, tiba Oye, quiero agarrar uno de estos hueones Uno de esos Está lleno de culiado acá Quiero controlar uno de estos No voy a poder Me escandila un poco Y cambia No voy a morrer de los De los ¿Sabes cómo anda este? Un poco lento en verdad La verdad es que es lenta Pero es algo Ya ves, esta misión Vea la atalaya Veamos si es una misión Muy larga No, lo más probable es que sí Por último Hacemos la empresa Y combate Y combate son más rápido Pero esto bueno Es como más ataque Es más lento Que la chucha Ahí pasará O no 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 tiene sentido Usar fuego No, puta Va a tener que Spawnerlo por acá Muy pelado Vamos Ahí está la atalaya Debo hablar con la líder De pelotón Espero que haya visto Todo arriba O va a caber un compadre Hubo pensado que era una estatua De apelada ¿Eres Kiva? Así es Y tú Eres la forastera Que mató al campeón de regala En la embajada El pelotón ariete Pudo ver tu duela Vivayo aún me debe esquirlas Ah Agradezco la confianza Supongo Me envía a Yerra Volvamos a casa Yerra está demente El comandante No nos permitirá Abandonar este puesto Después de nuestra Insubordinación Se han dado algunos Cambios En el baluarte Decote no impedirá nada ¿En serio? ¿Por fin le bajaron un poco los humos? Muy bien El último soldado del pelotón ariete Está en la torre de la montaña Le diré que vuelva Pasará algo, ¿no? Qué raro Esa seré yo Bueno, esa en el juego La subida inicia cruzando las cascadas No te rompas el cuello ¿Sí? Igual tengo sus 10 minutos Recuerden Las misiones del Arizona No se van a ir Nos vamos De vuelta al baluarte No hablarás en serio ¿Y ese coque? La coracera era buro Llamamos por acá Solamente ir hacia adelante, ¿no? Por ahí Ah, la embarré Buu, 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 buu ¿Qué hice? Buu Cuenta Por hill voy a tener que subir por dos Ah Es que debe ser el inicio de la subida La atalaya debería estar en la cima Buenas misiones de escalar Mira Usa carga de Shader Pero nivel Dios Vamos a tener que pegarle Ah, no A ver Escalada ya Me Estoy acercando a la atalaya Parece que tendré que subir un poco más Tengo que pelear con estos hueones Sí Tenemos que buscar un terreno Como Que podamos pelear tranquilo Acá está destruido Los surcasielos son débil Contra El agua la purga Parece No se apura Tengo que ocuparme de esas máquinas Hay un arco Hielo Hielo He pegado uno en el punto débil Hacemos pico al tío La otra quiero cachar Ahí está Hielo La hacemos pico de una La hacemos pico de una genuin La hacemos pico de una Savión ela Ah, pero no puedo, permítame que creo que tengo Aún no podemos, cuando subamos el próximo nivel sí Vamos a poder Está muerto Pucha, mi compadre, examina el cadáver Está muerto, mi pelado Llegaron los culiados Después nos obligan a subir de nuevo así No, mírense, acá se ve Tenemos la alta resolución Están saltando la atalaya Tengo que bajar ahora mismo Está bueno Son cuatro Todos con hielo, ¿cierto? Con fuego Al tiro Solo Ah Perro Contraplaza Eso tipo Que no me había muerto ¡Ah! Creo que cayeron todos Y eso pasa cuando tenemos ya nivel alto Para el tipo de misión Porque acá uno debería llegar como entre nivel 25 y 30 Porque estamos 20 niveles encima Más todo potenciado Y sacamos una reconcha grande Eso más era todo No, déme Quiero el arbusto Acá he apretado primero La cura Escucha, me comí el diálogo Lo siento ¿Qué? ¿Era el primero del pelotón? ¿El mejor soldado? Está muerto, Kiva Solo son ustedes ahora Maldito Tecote Lo único que hicimos fue ir a la embajada Obedecer al jefe Jecaro ¿Y qué conseguimos? Voy a pasar por pelar Todo porque Tecote quería vengarse del jefe Pues se acabó Sí Gracias, forastera Toma Esto es para ti ¡Vivallo! ¡Nos largamos! Se va Mira Ya hicimos las misiones Oye, para finalizar Vamos a ir para allá Para que se descubra el lugar Y vamos a guardar ahí Después tenemos que ir hacia el sur Quizás Hagamos esta Ya Acá voy a subir Porque Bueno Ahora, chucha Ode una Más alta Vamos a ver ¿Qué pasó? Vamos a hablar Chucha Solamente quiero ir para allá Para que se vea Que hay Que está descubierta Esa zona ¿Ya? La nieve amortigua los sonidos Vigial Mi pelado No va a sofrir más Estamos a 40 pasos Se activó ¿No? 30 Se activó Tengo que llegar Se activó Me encanta Me encanta que los dijiste Así Los congrejos Voy de congrejos Ya mi compadre Vamos a dejar esta entrega Hasta acá Entonces Próxima entrega Estamos yendo ahora De norte a sur Ya Pero vamos a pasar Esa Esa De ahí vamos a llegar A esta Nos falta Toda esta parte Mi compadre Igual Tenemos que hacer Más batallas Y acá No sé Por qué Dice Conocido Si pase Por ahí Tenemos que empezar A mejorar También Las hermes Arco preciso Esto nos pide Ya Igual Podríamos terminar Esa Arco preciso Alarca De esa Usted Si Ahora Estamos usando Cacha nivel 3 No Poco Y esto Para llegar Ni al Cuarro Nos falta Solamente Esto Acá No tengo No hay refugio Solamente Mi compadre Guardado manual Llevamos 65 horas Casi 66 horas De juego Bueno Nos despedimos Acá Y nos vemos Llevamos